¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están aquí? Nos salió comentando Y ahora vamos a visitar un canal muy extraño He visto He visto Van a ver esto He visto Esto es un canal muy extraño Que se llama 01-51-CDO Bueno, se llama O1 Este canal nunca lo he verificado Esto es bastante extraño Mira Con ustedes voy a probar esto Vamos a ver qué canales destaca Vamos a ver qué canales destaca No destaca ninguno No destaca ninguno Tampoco tiene una descripción de su canal Y bueno Vamos a ver Este De It's Not All Es No es terminado Así que dice Así que dice Adiós Y Muy bien Voy a bajar tantito el volumen, a lo mejor, 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 ¿estoy grabando? Tengo las manos y ya me estaves bien, ya nos quiere... ¿Qué paso? ah la fregada que paso hoy no se piso mi mecanismo lo habia hecho no lo conseguimos ah no lo conseguimos ah ya llegué mi objetivo ah ya llegué ah ya llegué aqui pongo los blancos aqui pongo los blancos ya que yo llevo 3 1,2,3,3 ya estamos grabando la fregada juro que yo no puse nada y bueno vamos a ver este vamos a ver este bienvenido regreso esto da mucha curiosidad waaaaat ok ni yo me estoy empezando a creer que ni el creador sabe lo que hizo ah mira mira no se bien estaba suscrito a otro canal que se llama 0151 cd2 cd0s ese ya lo vi tiene videos que no corresponden y hay que este es 0151 cd0 estoy subiendo el video estoy grabando será mi mamá 2.52 eh la espera es terminada vamos a ver a ver a ver a ver que tal este y asi se va a quedar todo el tiempo dame le bajo el volumen y y otra vez esta el güera y eso que supuestamente lo estaba viendo y 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 No sé. Mira los... Mira los signos. Mira los signos. Voy a pasar un video un poquito. Mira los signos. Vamos a tomar un buen vaso de leche. Vamos a seguir con el video. Ya se va a acabar. No sé por qué ellos tienen que ser tan babosos. Y no esperar las señales. ¡Verdad! 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 Papá Bueno Les recomiendo que apaguen la luz Así No sean sacones Me asustó También es este canal Vamos a ver A mi no me gustan mucho Los videos de las marionetas Porque siento cosas Vamos a continuar Estoy callado Para que ustedes disfruten el video Oh, mira a Barney ¡Suscríbete! 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 ¡Para! Aunque ya acaba Creo Porque dice waiting patiently aquí acaba si aquí acaba no creo que tenga más extraño este se me hace interesante hay un poco más el año el año el año el año el año el año Ay no mamá, veo que este es este señor con una pistola, no sé No sé si se voy a suicidar o algo así Porque siempre cuando pasa lo bueno se tiene que cortar el video Ok ya, voy a ver el último video, que no lo he visto Así que, no saben o no ¿Look losers? ¿Look perdido o qué? ¿Cuál es tu tren? Ya, 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 ya. Bueno, espero que el video les haya gustado Y los vemos hasta la próxima Adiós